... Realmente cuando se me contractura la pierna, como es el caso de hoy, me bajoneo mucho y me quiero ir a mi casa. ¿Viajás a Ecuador? Sí, sí, viajo a Ecuador el sábado. Sí, fui citado por un nequian, por el jefe, y hacemos bocadillo, Argentina-Ecuador, y después hacemos Perú. América 2, sí, América 2 hace los tres partidos, Argentina, Uruguay y Perú, y lo vamos a hacer dos. Qué sensación extraña, me imagino, para vos, ¿no? Porque... Ya me hice hacer la camiseta, así que... Yo es como que voy citado con la selección argentina. Para mí es una ilusión grande, ya le dije a mi mujer, me mandé a hacer la camiseta, la número 10, le voy a poner una inscripción que dice te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Diego, vos tuviste una experiencia en el Mundial, el partido que Argentina quedó afuera, pero esto seguramente va a ser diferente. No, esto es diferente. Ahí quedaba afuera del Mundial, por algo que no me lo merecía. Ahora creo que me merezco estar afuera de la selección. Y voy como un hincha más, voy como un hincha a gritar los goles, quizás haga los comentarios con el flaco Menotti, pero esto no me va a privar a mí de gritar los goles de Batistuta o de Canilla. No tengo nivel para estar en la selección. ¿Te parece? Seguro, seguro. No, esto no hay discusión. Esto no se discute. ¿Lo decís en serio o lo decís? Lo digo en serio. No, lo dejo en serio. Lo digo en serio. Lo digo en serio. El día que...